Para hablar de innovación educativa, la primera misión y la primera tarea fue hablar con mis colegas docentes y es que definitivamente nosotros desde el aula desarrollamos diferentes estrategias, herramientas, propuestas e ideas que responden a las necesidades de nuestros contextos y es allí donde se empiezan a desarrollar estos procesos de innovación que podemos hacerlos en varias vías, uno con nuestros colegas docentes, otros con familias y por supuesto con nuestros estudiantes, entonces digamos que tenemos esas opciones para desarrollar estrategias que respondan a problemáticas y necesidades de nuestros contextos y por supuesto nosotras como docentes podemos empezar a motivar e inspirar a nuestras niñas, niños, jóvenes a participar en el desarrollo de propuestas, proyectos que den respuesta a esas necesidades. Asumimos un rol como prosumidores, no sólo como consumidores de contenido donde esperamos a que todo llegue, sino definitivamente empezamos a producir, a crear, a co-crear diferentes estrategias, a salirnos un poco del molde y empezar a romper esos techos, esas estrategias que nos permiten a nosotros quizás tener etiquetas para las disciplinas, el romper las etiquetas de género para participar en las múltiples disciplinas, áreas del conocimiento que nos permiten a nosotros participar y desarrollar esos proyectos. Sin duda alguna para nosotros desarrollar estrategias de innovación, importante motivar e inspirar, creer en nosotros mismos y poder participar a través del desarrollo de proyectos semilleros de investigación, por ejemplo, que trabajamos muchos de nosotros los docentes, para que podamos sembrar esa semilla de investigación e innovación que den respuesta a las problemáticas de nuestro país, de nuestro colegio, de nuestra ciudad. Definitivamente las disciplinas no tienen género y la forma en que nosotros podemos eliminarlas es a través de la escuela. En la escuela podemos enseñar a eliminar esas etiquetas, a romper los techos de cristal, que también hemos conocido un poco, que incluso muchas de nosotras las mujeres ocupamos roles y cargos importantes en las diferentes áreas. Por ejemplo, yo soy profe y tengo la posibilidad de, después de 13 años siendo docente en el Colegio Enrique Olallarrera, del área de tecnología informática, tener la posibilidad de participar en un rol donde representamos a los docentes a través de la experiencia y desde las vivencias que nosotros tenemos en el aula. Es una motivación importante también, es un mensaje para mis niñas, para que definitivamente rompan esos techos y se den cuenta que podemos participar en todo lo que nos imaginemos y en todo lo que soñemos, sin importar las etiquetas de género. Hola a todos y todas, mi nombre es Cindy Bernal, soy la profe de colores o la profe moradita, subdirectora de referentes y evaluación de la calidad educativa del Ministerio de Educación Nacional y esto es Educación para la Vida. Gracias.